Somos una compañía de contabilidad altamente capacitados y preparados para trabajar y asegurar sus finanzas. Buscamos que nuestros clientes se sientan en armonía con su economía financiera, ya sea personal o corporativa, orientándolos y aclarando sus dudas según su necesidad, recordándoles que nuestra prioridad es su salud financiera, brindando un servicio de excelencia con respeto, atención, honestidad y compromiso. 787-752-4100, Benítez y Morales. 787-752-4100, Benítez y Morales.